No la conozco De verdad no, sí Sí No, no consumo Sí Sí No, no la conozco Bebibles Carne de soya Pito de soya Carne de soya Los jugos naturales La carne de soya Tofu No No sabía No, la verdad no Desconocía de tema No La verdad no 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 sabía No, la verdad no lo sabía No sabía Uy no No, no sabía No, no, la verdad que no No desconocía eso Y bueno, creo que va a tener que tener más cuidado E informarse de los productos que uno consume De las 180 millones de hectáreas que hay en el mundo de cultivos transgénicos La soya produce, ocupa el 65% de esa área El 75% de los animales para el consumo en Europa se alimentan con soya de Sudamérica Hasta el 50% de los agrocombustibles se pueden producir con el grano de la soya Existe una alta concentración del control del mercado por pocas empresas transnacionales Bayer, Singenta y Basf controlan más de la mitad del mercado mundial de pesticidas y plaguicidas Monsanto controla la mitad del mercado mundial de las semillas La necesidad de que De bajar costos en la producción de soya Ha determinado que los granjeros Adopten la soya transgénica Sobre todo la llamada Roundup Que es la que es Tiene la capacidad de resistir a un herbicida muy potente Que es el glifosato Y por lo tanto cuando se echa glifosato al cultivo Se mueren todas las plantas excepto esta soya Aunque ellos dicen que quitando la mala hierba también se eliminan pestes y plagas Pero eso no es cierto ¿Por qué? Porque sabemos que la biodiversidad colindante siempre tiene bioreguladores O sea, microorganismos que eliminan a las plagas Porque las plagas nunca son plagas de nacimiento Se vuelven plagas porque no le ponemos bioreguladores Entonces cuando se hace el monocultivo extenso Se elimina biodiversidad Y por lo tanto todos los controladores también se eliminan Crecen las plagas y por eso hay que ponerle los pesticidas Es un círculo vicioso que no se acaba hasta ahora Hay una multinacional que se llama Monsanto Que es la que produce esta soya Roundup Ready Que es la que domina los mercados Entonces, ¿cuál es el problema que se presenta con la soya transgénica en América Latina? Por un lado, condena a los agricultores a un monocultivo y al Roundup Y además de eso, para que estos agricultores sean competitivos Se necesita una economía a escala con un tamaño mínimo de 500 hectáreas Para que puedan ser competitivos Por lo tanto, hay un gran desplazamiento de agricultores Que no alcanzan ese nivel Por donde se lo vea, este producto tiene una sola fuente Y es Monsanto Tecnomil, Singenta, otras agencias, por ejemplo Otras nacionales de producción de agroquímicos Tienen su base en Brasil, en Paraguay, en Argentina Y sus distribuidores acá en Bolivia son Empresas como Agripac, como Agro Bolivia Es más fácil encontrar veneno que encontrar medicamento En San Julián, en el norte integrado Bueno, en las últimas décadas La soya se ha convertido en uno de los cultivos estrella en Bolivia Es un cultivo que está destinado fundamentalmente a la exportación Bolivia es uno de los países proveedores naturales de soya Para la comunidad andina de naciones En base a los acuerdos de integración comercial Que se firmaron hace aproximadamente más de 25 años atrás Y en ese sentido, la soya se ha iniciado como un cultivo de exportación Los transgénicos eran apenas el 40% Pero con el actual gobierno, en los seis años Se ha llegado al 99.65% De inicio yo era un agricultor Que estaba reacio a la siembra de la transgénica Pero con el pasado del tiempo Muchos agricultores, amigos agricultores Empezaron a sembrar las ollas de existente a glicosato Bueno, prácticamente en los últimos años El rendimiento está más o menos bueno Están sacando de 2.5 a 3 toneladas por hectárea Entonces vemos que es bastante excelente La producción del rendimiento de la soya Sin embargo, al tener una alta resistencia Ya al herbicida, al glifosato El productor está usando cada vez más herbicidas De hecho, a partir de la introducción de la soya transgénica En Bolivia se ha disparado el uso de agroquímicos Aparentemente podría ser una gran solución Para el control de malezas Sin embargo, la soya transgénica Conlleva varios impactos En primer lugar, dado que se aplica con una herbicida Que en este caso es el glifosato Este acelera un deterioro mayor de los suelos A través de la eliminación de la microfauna benéfica La que es la que controla el ataque de enfermedades en las raíces Por estas razones Es que la soya transgénica es más susceptible a enfermedades De ahí que se está propagandizando mucho Que la aplicación del glifosato Debe ir acompañada de un herbicida más de complemento Que es el 2,4-D Que contiene dioxinas Que están elaboradas en base a la gente naranja Que se utilizó en Vietnam para defoliar los bosques El debate de uso de transgénicos en Bolivia Es bastante controversial Hay intereses fuertes De grandes productores principalmente Pero también de pequeños productores campesinos Que ven en la semilla transgénica La manera de hacer dinero en el corto plazo En cuanto al marco legal para sustentar esto Bolivia hizo una apuesta por los transgénicos Ya hace varios Hace un par de gobiernos Que se está permitiendo el uso de los transgénicos Y el actual debate sobre la madre tierra Y otras conocimientos ambientales Nos está llevando a la reflexión Sobre si realmente los transgénicos Es el futuro que queremos El modelo agroindustrial Soyero con todos sus efectos e implicancias Ha sido priorizado en la liga Como uno de los más críticos Y bueno Surgen al igual que Conjuntamente con muchas otras organizaciones Tanto privadas como sociales E indígenas del país Que rebaten el modelo agroindustrial Sollero Y presentamos alternativas O sea queremos O estamos en una línea De ir presentando alternativas Al modelo sollero Sabemos muy bien que es dañino Porque los residuos se quedan en el suelo Afecta a la salud Si están contaminando los ríos Los curits Entonces el dengue ha aumentado Porque precisamente Los mosquitos Todas las Zonas pantanosas Curichales Charcos Etcétera Aguas estancadas Crecen porque no hay sapos Que son los que normalmente Comerían estos Y los sapos no están Porque se ha muerto Con el glifosato Extensivo En la región norte De Santa Cruz Este glifosato Además de percolar Y eliminar A ciertas bacterias También esteriliza el suelo Entonces Después de dos o tres cosechas El suelo ya no sirve Y si uno quiere renovar Tiene que invertir Grandes cantidades En productos químicos Para renovarlo Y después ya entran los suelos En proceso Y el total De certificación No sirve Y ya prácticamente Son suelos arenosos Y se los abandona ¿No? Como ocurre En las zonas De Santa Rosa del Zara El municipio de Pailón Con las colonias Menonitas Fundamentalmente En Santa Rosa del Zara Y algo en Pailón Prácticamente De acá A cuantos años más Yo no pienso Que los suelos No van a ascendir Porque Tanto uso De agroquímicos De herbicidas Se va a deteriorar El suelo O sea que Ya no va a producir Lo que está produciendo Hoy en día Si no hacemos Manejo de suelo Y obviamente Toda la región De Santa Cruz Va a tener ese destino Desde el Chaco Hasta el Norte Integrado Va a ser un desierto De arena Manejo de suelos 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 ¿Qué es el modelo agroindustrial soyero? ¿Qué es el modelo agroindustrial soyero? Ahora la nueva proyección de la frontera soyera hacia el norte amazónico, hacia la región de San Julián y las transiciones con la Chiquitanía, han sufrido un impacto devastador en los últimos 20, 30 años del avance del modelo agroindustrial soyero en Bolivia. Sé muy bien que están en las zonas protegidas ya, especialmente en Reserva Choré. Hay gente de acá de San Pedro, de Murillo, del litoral de Jartemán, están trabajando allá. Antes, si bien había terratenientes, pero no era tanta la deforestación y también la tala que había, ahora están por encima de mil, de dos mil hectáreas estaladas. Sabemos muy bien que nuestra TCO, que la tierra comunitaria de origen, es indivisible, imprescindible, inembargable, que no se puede negociar ni comercializar. Pero estos han entrado con esa figura de pagar, con fletes a los potreros o a las tierras. Entonces pagan ellos y ahí empiezan y entran con su, no solamente con su soya extranjénica, sino también con sus maíces. Entonces que a nosotros no nos ayuda para el tema de seguridad alimentaria. Se armó el movimiento Paren de Fumigar en varias provincias argentinas, con resultados importantes. Ya se han enjuiciado y la justicia condenó a productores y técnicos que fumigaron cerca de las viviendas. Ahí hubo problemas, hubo problemas de salud, la gente denunció, la justicia averiguó y terminó condenando a los aplicadores. Y hoy se están discutiendo varias leyes en la Argentina, porque son leyes provinciales. No tenemos ley nacional para regular esto, para que no se fumigue cerca de la gente. En realidad no hay una prueba científicamente que certifique que el glifosato hace daño. Hasta el momento no hay. No lo hemos visto. Conocemos que otros países vienen ya trabajando muchos años atrás, sin duda, pero hasta ahora no. Desconocemos una certificación que, es decir, que haga daño a la salud. Obviamente, cuando uno les pregunta a los señores que defienden esto, ellos dicen, no se han visto daños. Pero recuerden ustedes que una cosa es ausencia de evidencia que evidencia de ausencia.